Muy bien, saludos a amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a esta transmisión en directo. ¿Qué significa eso? Que voy a estar a través de la computadora leyendo sus comentarios y preguntas. Pueden participar de esta conversación en cualquier momento. Hoy siempre estamos procurando compartirles información que sea útil para que se puedan mantener en salud y aun cuando esa salud está amenazada por alguna enfermedad puedan superarla y vivir a plenitud. Hoy vamos a estar hablando sobre un tipo de cáncer o el cáncer que afecta al hígado. En la conversación contamos con un excelente recurso, el doctor José Cangiano, oncólogo. Así que le doy las buenas noches, la bienvenida y las buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Grenda y buenas noches a todos los que nos ven a través de estas plataformas digitales. Así. Sí, es maravilloso porque entonces aquí no hay distancia. No lo mantenemos, gracias a estos espacios. Doctor, usted nos va a estar orientando sobre el... Me parece que es el tipo de cáncer más frecuente, el cáncer más frecuente primario del hígado, que se conoce, le dije que lo estaba ensayando, como carcinoma hepatocelular. Correcto, correcto. ¿De qué otras maneras también le llamamos a este tipo de cáncer? Cáncer primario de hígado o prácticamente es el tipo más común primario del hígado, el tipo de cáncer más común, el tipo de hepatocelular. Sin embargo, para los que nos están viendo y nos están escuchando, lo más común en el hígado es lo que nosotros conocemos como metástasis. O sea, que son tumores o células que vienen de otro lugar. Pero cuando hablamos, es diferente, muy diferente. Muy diferente en términos de diagnóstico, de sus causas y de los tratamientos, que es lo más importante en todo esto. Ok. Entonces, cuando hablamos de este carcinoma hepatocelular, ¿cómo se diagnostica? ¿O qué se presenta en el cuerpo que entonces puede levantar sospecha de que existe este carcinoma? Sí, lo más común usualmente, Grenda, en estos pacientes son cambios que afectan al hígado. Y me explico, ¿verdad? Es un cáncer primario del hígado, así que tenemos que ver cuál es el mecanismo o qué es lo que el hígado hace en nuestro cuerpo. Porque dependiendo de lo que el hígado hace, es lo que vamos a ver como síntomas o signos. El hígado prácticamente es un filtro. Nos han enseñado en la Escuela de Medicina, de una manera bien sencilla, que el hígado es un filtro. Prácticamente toda la sangre va a través de lo que se llama la circulación portal, o la circulación hepatoportal. Y todo lo que pasa por ahí, el hígado va a tener un efecto sobre él. ¿Qué ocurre? Porque cuando hay algo que está afectando el hígado, en este caso que estamos hablando de cáncer primario del hígado, pues el mecanismo del hígado se va a ver afectado. La bilirrubina, que es un desecho que el hígado trabaja con ella, empieza a elevarse en muchas ocasiones. El mecanismo de filtrado se empieza a dañar. Así que el paciente puede empezar a tener síntomas que pueden ir desde náuseas, pérdida de peso, el sabor le cambia al paciente, síntomas de llenura en muchas ocasiones. Y una de las cosas más comunes, cuando ya la situación está un poquito avanzada, es lo que se llama la ictericia, que es que la bilirrubina se acumula, en vez de irse en la excreta, que es un pigmento para la excreta, se acumula y el paciente se empieza a poner como amarillo. Lo blanco de los ojos, que se llama esclera, se empieza a notar amarillo, el paladar, la palma en las manos, se empieza a notar amarillo. Y el paciente en muchas ocasiones ve la orina, ese desecho de la orina, bien amarillo, bien amarillo, y la excreta en muchas ocasiones, como ese color no se está yendo por ahí, se pierde el color tradicional de la excreta, que es un color marrón o marrón oscuro. Y esto a veces a la gente no le gusta que no lo hable, pero es importante hablarlo, porque a veces ese es el primer signo, o sea, es lo visible que un paciente puede observar. Es importante hablarlo, doctor, porque tantas veces hay otros tipos de cáncer que físicamente no se percibe nada en el cuerpo y apenas se siente nada y no hay ni dolor. De manera que si hay alguno que nos presenta algún tipo de señal, aunque estemos hablando de nuestros desechos, pero eso es muy normal. Claro, claro, claro. Hay que conocerlo. Doctor, igualmente hay personas que dicen, mira, yo no sé por qué me dio cáncer, sí, yo he llevado siempre un estilo de vida muy saludable. Hay algunos que se presentan que uno no entiende realmente ni cómo ni por qué, pero este del que estamos hablando, el carcinoma hepatocelular, sí hay unas condiciones previas que nos pueden hacer más propensos a desarrollarlo, ¿correcto? Correcto. Principalmente aquí, Grenda, lo que vamos a asociar directamente con el cáncer hepatocelular son las infecciones de las hepatitis, específicamente hepatitis B y hepatitis C, que en nuestro país es bastante alto la infección de hepatitis C. De esta forma, tú vas a ver a nivel del mundo cómo hay ciertas áreas a nivel del mundo que tienen más propensidad a tener este tipo de cáncer y otros no tanto, dependiendo de cuán prevalente, cuán común sea la hepatitis B y la hepatitis C. Esos son los factores de riesgo desde el punto de vista viral más común. Lo otro que es un factor de riesgo es la cirrosis, el daño al hígado, el daño a la estructura del hígado. Y la cirrosis puede surgir por hepatitis, puede surgir por alcohol, puede surgir por medicamentos, puede surgir por infecciones que no son hepatitis. En Puerto Rico, en un momento dado, los que no somos tan jovencitos, hemos escuchado de la vidarsia, el chistosoma, esa infección, la que lo había en los ríos y todas estas cosas. Y eso era un tipo de parásito que se alojaba en el hígado. Y a nivel de la cronicidad del tiempo de tener eso, que a veces la persona ni lo sabía que lo tenían, se creaba un daño cirrótico, se dañaba el hígado, su funcionamiento y su calidad de órgano. Y estos son los factores de riesgo. También están unos menos comunes, que son ingesta o exposición a ciertos tipos de contaminantes. Hay ciertos tipos de preservativos que se llaman aflatoxinas, que están en ciertos alimentos congelados, que pueden causar, cuando se consumen de una manera desmedida, pueden propiciar el cáncer hepatocelular. ¡Guau! Eso es bien significativo. Así que también llama la atención hacia el tipo de alimentación que debemos procurar siempre, lo más limpio, natural y fresco posible. Doctor, ¿y hay estadísticas sobre este tipo de cáncer en Puerto Rico? Sé que acabo de mencionar que en Puerto Rico la hepatitis C es bastante común. Lamentablemente. El carcinoma hepatocelular se ha visto a nivel mundial, y Puerto Rico no es la excepción, que es más común de dos a cuatro veces en hombres que en mujeres. Así que en Puerto Rico las estadísticas nos han dicho a través del tiempo que el carcinoma hepatocelular es el cuarto tipo de cáncer más común en los hombres, siendo próstata el primero, colon recto el segundo, pulmón el tercero, y hepatocelular carcinoma el cuarto en hombres. En mujeres es diferente, en mujeres pasaría a ser el quinto, según las últimas estadísticas que tenemos disponibles, el quinto tipo de cáncer más común en mujeres, siendo el primero el cáncer de mama o cáncer de seno. Sí. Y esto, en términos porcentuales, para que tengas una idea, en Puerto Rico, por ejemplo, se habla de que un 18, un 19% de los cánceres es cáncer de próstata en hombres, y el carcinoma hepatocelular está entre un 6 a un 7%. En mujeres, más o menos igual, el cáncer de seno, y un poquito más bajito, de 4 a un 4.5% es el hepatocelular carcinoma, o carcinoma hepatocelular. O sea que, aunque no son unos números muy altos, cuando lo vemos en términos de propensidad en nuestra población, sí es algo importante. Estamos hablando de una quinta posición, y esto pues casi todos vienen a raíz de infecciones de hepatitis C. La gran mayoría, la gran mayoría. ¿Y cómo se diagnostica este cáncer? Mira, interesantemente, y hace poco yo estaba dando una charla a los colegas en la Academia Médica del Sur, a través de la plataforma Zoom, y estábamos hablando de algo bien interesante, porque tradicionalmente en la oncología, en el cáncer, siempre hablamos de una biopsia, de tejido. Tenemos que tener esa muestra de tejido para que el patólogo nos las investigue y nos diga, mira, el nombre y el apellido de este cáncer. En el carcinoma hepatocelular no es del todo necesario tener un tejido disponible. Y me explico. Hay ciertas características que nosotros podemos encontrar a nivel radiológico y a nivel bioquímico, a nivel de laboratorios, que nos puede decir a nosotros que estamos en presencia de un carcinoma hepatocelular. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene hepatitis C, ya conocida, de mucho tiempo. En estudios radiológicos tiene una cirrosis bastante significativa. Hay estudios que nos pueden decir a nosotros hasta qué grado está llegando esa cirrosis a nivel solamente no invasivo. O sea, de un estudio radiológico, y hay un estudio que se hace como si fuera una sonografía que te da la calidad de ese tejido del hígado. Y la parte bioquímica es un marcador que se llama alfa-fetoproteína. Así que una alfa-fetoproteína bien elevada, más de 400, con un paciente que tiene una radiología o una evidencia radiológica de cirrosis, con un historial de hepatitis C ya conocido, nosotros altamente probable podríamos decir, diagnosticar que este paciente, y obviamente hay una masa, hay algo que parece cáncer, podríamos decir, mira, eso es un carcinoma hepatocelular, porque en muchas ocasiones nosotros biopsiar este tipo de pacientes es complicado, porque el hígado es un órgano muy importante, que tiende a sangrar mucho, a veces el paciente está muy desmejorado, o no está en la mejor condición para someterle a una biopsia, y necesitamos en muchas ocasiones empezar un tratamiento lo antes posible, ¿verdad? Buscando mejorar ese paciente. Yo siempre le digo a los colegas que nosotros en la oncología debemos siempre vislumbrar, darle trabajo a nuestros colegas los patólogos, o sea, buscar hacer esa biopsia, porque es la única certeza de que estamos tratando lo que nosotros creemos que es. Y yo digo siempre un chiste, ¿verdad? De que puede tener cuatro patas, un rabo de cinco aguas, y a lo mejor no es un perro, a lo mejor no es un gato bilingüe, y no necesariamente ser un carcinoma hepatocelular y pudiese ser una metástasis a hígado, que por eso al principio te dije que era lo más común en el hígado. Y el tratamiento va de un lado al otro totalmente diferente, son medicamentos totalmente diferentes, porque cuando es una metástasis, tú vas a tratar esa metástasis al hígado dependiendo de su primario, si es cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de seno, tú vas dirigido a ese primario. Pero en el carcinoma hepatocelular los tratamientos son bien diferentes, muy, muy diferentes. Pero entonces, si se trata de carcinoma hepatocelular, ¿esa biopsia no sería inocua, como quizás en otro tipo de condiciones? Correcto, pudiera ocurrir. Correcto, pudiera ocurrir. Por ejemplo, en un cáncer de seno, vamos, de mama, la biopsia es imperativa, porque tú puedes tener un quiste, puedes tener adenosis, puedes tener fibroma, puedes tener mil cosas que no necesariamente son cancerosos. Así que esa biopsia siempre se va a buscar y siempre se va a tratar de hacer. En el carcinoma hepatocelular es uno de esos tipos de cánceres que no es 100% necesario hacerlo en muchas ocasiones. Siempre, ¿verdad? En mi práctica yo busco hacerlo y tenerla en algún punto del tratamiento o del paciente porque me va a ayudar a buscar otras cosas. Estamos ante un proceso de una oncología muy moderna en donde hay muchos marcadores y muchas cosas que nos ayudan a dirigir el tratamiento a ese paciente con todo lo nuevo que tenemos en avance de tratamiento ahora mismo. Muy bien, qué bueno que hablas de tratamiento porque quería entonces ya moverme a esa parte. ¿Cuáles son las opciones disponibles? Pues mira, como todo tipo de cáncer, vamos a depender en qué estadio está el paciente, ¿verdad? El tamaño de la masa, qué condiciones tiene el paciente ya preexistente, qué calidad de vida o cómo ese paciente se está desenvolviendo día a día, en dónde está la masa, si es una sola, si son muchas en el hígado, el hígado se divide en dos partes, en dos lóbulos, en dónde está, si hay circulación dentro de esa masa que se está afectando y todas esas cosas son importantes porque uno de los tratamientos puede ser cirugía. Si yo consigo un tumor en etapa temprana y nosotros aquí en Puerto Rico tenemos unos cirujanos de hígado espectaculares. Ahora mismo en el área metropolitana hay lugares en donde hay unos cirujanos que son especialistas en hígado que hacen una cirugía espectacular y en muchas ocasiones pueden ser curativas para ese paciente. O sea, estamos hablando de una cosa que, como dicen los americanos, un game changer, te cambia el juego. De tú decir, tengo un cáncer de hígado que es altamente mortal porque es uno de esos tumores que son bien agresivos y bien mortales a que yo te puedo operar, quitarte ese pedacito y quedaste sano, quedaste curado. Otra de las cosas que en ocasiones si no se puede operar el paciente, se puede hacer es atacar ese tumor directamente. Lo que se llama terapia dirigida, terapia directa. Y en ocasiones se inyecta. Ajá. Se puede inyectar. ¿Cómo? ¿Con qué? Se puede inyectar alcohol, se puede inyectar quimioterapia y se pueden inyectar otras sustancias que pueden hacer o que el tumor deje de crecer porque le cortamos la circulación o como si esto fuera veneno, le estamos inyectando algo ahí adentro y lo estamos matando de adentro hacia afuera. Ajá. Y eso también lo tenemos disponible en Puerto Rico. Y se puede reducir y quizás hasta eliminar la masa. Correcto, correcto. En ocasiones utilizamos una combinación, Grenda. ¿Qué hacemos? Mira, es una masa un poquito más grande de lo que usualmente el cirujano quisiera para operarlo, pero podemos hacer una terapia hablativa, ¿verdad? De inyección. Bajamos ese tamaño, repetimos estudios y después entonces el cirujano a lo mejor puede entrar porque no hay más nada en más ningún otro lugar. Ok. Así que sí se pueden combinar esas modalidades. Otra de las cosas que podemos hacer es lo que se llama radioembolización que fue lo que te expliqué, ¿verdad? A través del torrente sanguíneo se utilizan ciertas sustancias que pueden embolizar. O sea, creamos una falta de circulación en ese tumor. Y al no tener circulación, no hay sangre, no hay torrente sanguíneo, así que el tumor se va a morir de hambre. Pero eso no afecta el resto del cuerpo y los demás granos vitales. No, no, porque a través de lo que se llama radiología invasiva, o sea, el radiólogo, usualmente es el que hace esto, o el cirujano especialista en hígado, va directo a la circulación que le lleva al tumor. Hacen una serie de estudios con unos tintes, ven la circulación que está llegando directo al tumor y logran cortarle, embolizan esa circulación. Estamos ante la presencia de unos avances extraordinarios que no teníamos hace mucho tiempo y hay muchas alternativas. Por eso a veces, y haciendo un hincapié aquí, a veces a mí me da pena y hasta cierto grado, no debería usar la palabra, pero me molesta a veces que la gente por miedo no busque ayuda. Porque nos ponemos a veces a escuchar al vecino, al compadre, al que se murió y al que le pasó este y lo otro. Pero saben que los que nos están escuchando y nos están viendo en el mundo sobreviven 20 veces más los pacientes de cáncer de los que fallecen. Eso le iba a preguntar porque las opciones de tratamiento que usted escribe sugieren que es que la probabilidad de recuperarse de este tipo de cáncer como que se ve prometedor, ¿no? Bueno, hemos avanzado muchísimo dentro de la agresividad que es este tumor. O sea, esto es un tumor agresivo y en muchas ocasiones lo lamentable aquí, Irenda, es que cogemos al paciente en una etapa muy avanzada. Como dijiste en un momento dado al principio, a veces no sentimos nada y el paciente no siente nada o el paciente no se revisa o no nos dimos cuenta de que algo no estaba bien como no hay estudios de cernimiento para cáncer de hígado, ¿verdad? No es como la mamografía, no es como la colonoscopía, no es como el papá Nicolau que podemos hacerlo regularmente y adentrarnos en que si hay algo que está empezando pues lo coge a tiempo. Pero en el cáncer de hígado lamentablemente esto no existe. Así que para la población general, ¿verdad? Los pacientes que tienen hepatitis C ya conocida, hepatitis B o que han estado expuestos y tienen una cirrosis por alguna condición, se les orienta de que se tienen que estar chequeando continuamente porque la probabilidad aumenta en estos casos, ¿verdad? Pero sí, doctor, porque hay una pregunta aquí pendiente en el Facebook de Suleika Ortiz escribe, si un paciente tiene hígado graso, ¿es propenso a que le dé cáncer? Mira, el hígado graso no se ha visto que tiene una predisposición a, pero, pero, muchos estudios nos han dicho, ¿verdad? que en el hígado graso la función del hígado se puede afectar, así que esa función si se afecta y ese hígado graso llega a un punto que me afecta tanto la función hepática, la naturaleza del hígado se afecta, pudiese en un futuro, ¿verdad? Sí, tener una propensidad que ese tejido, si el paciente tiene otras condiciones de vida o otras situaciones, sí pudiera haber una propensidad, sí pudiera haber una propensidad. Yo le digo a la gente que esto es como el cigarrillo, ¿verdad? La gente dice, pero es que no todo el que fuma le da cáncer, claro que no, definitivamente, pero el que fuma sabe que está a riesgo de desarrollar cáncer y no solamente cáncer de pulmón, una docena de cánceres diferentes entre las cuales está el cáncer de hígado, así que no es que el hígado graso me va a causar cáncer de hígado, pero tengo una propensidad porque tengo un órgano importantísimo que si no lo logro a controlar y se me va a afectar y me pone a riesgo de otras cosas. Muy bien, gracias por aclarar eso. También aquí Albert Kutner pregunta si el FibroScan es confiable. Ese es el estudio que estaba hablando yo que era como una sonografía y sí lo es, sí lo es. En mi práctica yo lo utilizo mucho porque nos da de una forma no invasiva, el FibroScan nos da de una forma no invasiva una calidad o una manera de nosotros saber cómo está ese tejido del hígado, cómo está ese tejido del hígado. Y yo lo utilizo mucho para contestarle a Albert, me dijiste, yo lo utilizo mucho en estos pacientes que ya tienen una base de un daño hepático por X o Y razón y yo lo estoy siguiendo para evitar que lleguemos a un carcinoma hepatocelular y me ayuda a ese seguimiento. Probablemente no es en un estudio de cernimiento, o sea, un FibroScan, un FibroScan no es un estudio que yo voy a hacer todo el tiempo para chequear si hay cáncer de hígado porque esa no es la razón para la cual se desarrolló el estudio, es para ver esa calidad, cómo está ese hígado, en principio, cómo está, en términos de cirrosis es lo que se está buscando, en qué etapa de daño puede estar ese hígado si está en una etapa inicial o ya está en una etapa avanzada de cirrosis y para eso es que nuestros gastroenterólogos, nuestros hepatólogos lo utilizan mayormente, no es para cáncer, pero sí ayuda. Ok, bueno, doctor Cañano, y en estos tiempos de pandemia, ¿cómo se han estado manejando los casos? ¿Hubo un detente en diagnósticos y tratamientos para específicamente pacientes con este tipo de cáncer? Mira, yo te podría decir en general, en general, sí hubo un detente, lamentablemente, todavía no hemos visto cuál va a ser el impacto de esto a nivel de lo que es la oncología, pero esto fue multifactorial, muchos hospitales tuvieron que cerrar sus salas de operaciones porque no estábamos preparados para esto, que desconocíamos y hasta cierto grado todavía desconocemos, todavía desconocemos a qué nos estamos enfrentando. hubo una merma en cirugías, en biopsia, en laboratorios, en lo que se llaman los estudios ansilares, en estudios de placas y otros estudios que nos ayudan, en muchas ocasiones porque los médicos se vieron obligados a cerrar porque no tenían la capacidad de controlar quién entraba, quién salía, cómo podíamos manejar esto, por otro lado, el miedo de la población. Yo tengo muchos pacientes yo tengo muchos pacientes que me cancelaron cita y tratamientos de oncología que ya estaban en sus tratamientos establecidos una o dos semanas porque tenían miedo y yo gracias al señor mi esposa tiene un doctorado en psicología industrial organizacional y es una mente dirigida a rápido resolver y rápido me dijo esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer y nosotros pues ya el 15 de marzo nosotros estábamos arriba trabajando sin ningún tipo de miedo porque no, nosotros no paralizamos nuestra práctica. nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer que gracias a Dios después surgió que era lo que se supone que se hiciera vaciamos la sala de espera todo empezamos a hacerlo por telemedicina lo presencial fue mínimo y era lo extremadamente necesario así que nosotros como institución sí hicimos nuestra parte pero había un miedo y entonces tenía mis colegas cirujanos que muchos de ellos no podían operar muchos sitios de rayos X que no estaban abiertos porque tenían el miedo al contacto porque esto no solamente para proteger el paciente pero yo también tengo que proteger a mi personal y me tengo que proteger yo como individuo y a mi familia así que ahora mismo yo no te pudiera decir que ha habido un impacto directo pero esa pregunta nos la va a contestar la sociedad americana contra el cáncer que recientemente nos envió están haciendo una investigación estadística nos han enviado a todos los oncólogos un formulario muy bien hecho muy bueno porque toca todos los aspectos de lo que está ocurriendo y yo entiendo que cuando ellos analicen esa data vamos a tener una idea muy clara del impacto económico a nivel de la oncología del impacto del cuidado del paciente que ha tenido esto y el impacto en las prácticas de nosotros los oncólogos que ha tenido esto esa data debe estar pronta ya a surgir yo me imagino que ustedes en su labor detectives que rapidito la tendrán disponible y nos las harán llegar probablemente primero que en la misma sociedad veremos como pero el caso que al presente se supone que todo esté funcionando más o menos dentro de la normalidad entiendo yo que sí las visitas para diagnosticar para iniciar correcto mira yo te diría y fuera de ámbitos políticos porque a mí yo no mezclo mi práctica con la política y espero nunca tener que hacerlo pero yo entiendo que en Puerto Rico se trabajó bastante bien esta situación de la pandemia escuchamos de todo las críticas y los vítores estábamos en una situación que nadie conocía algo novel algo que nadie nadie sabía lo que nos estamos enfrentando todavía al día de hoy estamos los médicos un poquito dando palos a ciegas aunque ya hemos logrado y hemos avanzado muchísimo en el tratamiento en el diagnóstico hubo muchas incertidumbres al principio así que aunque Puerto Rico no colapsó gracias a Dios su sistema de salud si hubo que cerrar y hubo cierto detente en ciertas cosas por un tiempo pero hace ya muchas semanas atrás muchas semanas atrás yo diría ya de ocho a diez semanas que todo el sistema de diagnóstico todo el sistema de estudio está funcionando prácticamente al ochenta y cinco cien por ciento muy bien aquí no debería haber el miedo ni debería haber la necesidad de detener hacer un diagnóstico ni tampoco un tratamiento para un paciente que ya tenga cáncer o que se está sospechando que pudiera tenerlo doctor ya que hemos estado hablando también un poco de verdad del COVID y del cáncer en la medida en que en lo que se aprueba una vacuna se ha recurrido al Remdesivir ¿verdad? como un medicamento para tratar el coronavirus ¿tiene datos sobre si de alguna forma habría alguna contraindicación o no en el uso del Remdesivir y tratamientos para condiciones hepáticas como las que hemos mencionado y las que está mencionado aquí que pueden conducir a el carcinoma hepatocelular? Sí mira este te lo voy a definir en varias partes primero que nada el COVID que es una enfermedad una enfermedad sistémica se ha visto principalmente los italianos han visto que es una enfermedad inflamatoria así que no tan solo nos va a afectar el hígado también nos puede afectar a nivel renal hemos visto en pacientes jóvenes las embolias el tromboembolismo como una causa de muerte strokes a nivel cerebral ¿verdad? infartos cerebrales infartos cardíacos embolias pulmonares o sea que hay hay un proceso inflamatorio hay un proceso de lo que nosotros conocemos en la medicina como trombótico así que definitivamente todos los órganos con una enfermedad como es el COVID-19 se pueden ver afectados ya eso está más que definido y los análisis de autopsia post-mortem así nos los han hecho revelar ahora bien el Remdesivir es un medicamento que originalmente se describe y se se saca a la luz pública por estas farmacéuticas para el ébola para el ébola que es un primo hermano del COVID-19 que ocurre que ahora mismo los estudios que se hicieron y los estudios que crean o que logran una aprobación de emergencia acelerada tanto en la nación europea como en Estados Unidos por el FDA no es para tratamiento de pacientes que puedan estar a riesgo no es para tratamiento de pacientes que tienen síntomas es para tratamiento de pacientes que tienen deficiencias pulmonares o neumonía a consecuencia del COVID y están dependientes de oxígeno ni tan siquiera los estudios me han dicho a mí de lo que he leído ningún estudio todavía me han dicho que pacientes que están en ventiladores tienen un beneficio graso o sea si se está tratando en diferentes momentos de la enfermedad pero al día de hoy los estudios que la gran mayoría son europeos lo que han demostrado los españoles han demostrado que disminuye el tiempo de utilización de oxígeno en pacientes con enfermedad pulmonar o afectación pulmonar a consecuencia del COVID-19 o sea lo que le quiero decir a los que nos están escuchando es que no es que a mí me hicieron una prueba molecular y yo salí COVID positivo y yo voy a empezar en Remdesivir porque eso me va a ayudar a que no me pase nada y yo voy a seguir por ahí como Juan por su casa realmente no se ha demostrado que entonces los estudios que se están haciendo de aquí en adelante si demuestren que tiene un efecto antiviral o retroviral pues mira probablemente pero es que estamos muy muy prematuros o sea lo que llevamos es seis meses de una pandemia y tradicionalmente Greenda tradicionalmente un estudio clínico randomizado en donde nosotros podamos comprobar la eficacia de un medicamento se puede tardar de uno a tres años o sea que aquí tenemos que seguir en este hincapié y en el en la poesía trillada esta de use mascarilla prevención social la prevención correcta yo estoy muy preocupado y lo comentaba con mi esposa en estos días de la cantidad de envejecientes o sea personas mayores de 80 años que están falleciendo a causa de y se le adjudica el COVID la gran mayoría de ellos probablemente ni están saliendo de su hogar o sea que es otro familiar otra persona un cuidador otro que le está llevando la infección así hemos hablado y hemos escuchado de los pacientes asintomáticos hemos escuchado que muchas personas le da y no les pasa nada no les pasa nada ahora mismo las estadísticas nos dicen que ya sobrepasamos los 10 millones de casos positivos en el mundo y de ellos casi ya 6 millones se han recuperado o sea que hay 4 millones o sea menos de la mitad todavía están en la zona gris de que si están en tratamiento de que si están por confirmarse o de que va a pasar tenemos que tener cuidado porque las personas a riesgo son las personas que tienen un sistema inmune más debilitado como son los envejecientes personas diabéticas personas hipertensas personas con enfermedades crónicas oye y en Puerto Rico ese es el cantar de todos los días aquí las enfermedades crónicas son altamente encontradas en todas las prácticas médicas así siempre un paciente tiene diabetes tiene problemas del corazón hipertensión correcta fibromialgia artritis reumatoidea lupus o sea hay muchas condiciones que nos van a predisponer porque nuestro sistema inmunológico vámonos a olvidar del COVID-19 o sea para cualquier virus para la misma influenza nos puede nos puede causar problemas nos puede matar ¿verdad? así que tenemos que tener la conciencia crear esa conciencia de que esto no es un chiste a veces yo paso yo vivo en Ponce y Ponce pues ha tenido sus sitios y sus sitios hay sitios donde tú ves la gente muy precavida muy cautelosa pero hay sitios donde la gente no le importa y tú los ves sin mascarilla abrazándose besándose y digo wow después va a su casa está su mamá enfermita porque entonces nosotros acá también tenemos los temblores y los terremotos que estamos entonces mucha gente ha perdido sus casas estamos 3, 4, 5 en una casa que a lo mejor no estamos y tenemos que crear esa conciencia no podemos esperar una vacuna no podemos esperar un medicamento para tomar conciencia de que esto es real es real y lamentablemente en otras partes del mundo gente de poder sin poner nombre ha dicho que esto es un invento y eso además de irresponsable da miedo ¿verdad? porque yo estoy confiando en ese líder mío y si mi líder dice esto es un invento pues yo no le doy importancia claro pero es que nada yo opino en ese sentido que zapatero a su zapato claro y por favor a las organizaciones bona fide de salud a los saludistas a los médicos a la comunidad científica hablar sobre esto y los demás están de más doctor retomando el tema del carcinoma hepatocelular aquí tengo una pregunta de Angélica Cano plantear si puede ser hereditario me imagino refiriéndose al cáncer no sé si se refiere todo tipo de cáncer yo siempre he dicho que si tiene un componente hereditario hay un componente genético de una predisposición todo ser humano todo ser humano tiene tiene en su cuerpo lo que se llama los proto-oncogenes que son células o proteínas que propician la formación de cáncer o sea que se desregule ese crecimiento de las células que no se controle y tenemos otras células que son los inhibidores de cáncer que ocurre que hay una persona una una individuos que tienen más propensidad que otro porque hay un factor genético hereditario que ya está ahí si mi abuelo mi mamá mis tíos un hermano ha tenido cáncer no importa el tipo pues yo tengo un factor de más riesgo en el cáncer hepatocelular no hay una predisposición genética que se haya visto como tal de la que podamos decir si los pacientes que tienen o las personas que han tenido este tipo de cáncer si tienen un riesgo de un dos tres cuatro veces como puede ser el cáncer de seno el cáncer colorectal el cáncer de pulmón en muchas ocasiones pero siempre hay hay una predisposición genética en todos estos tipos nosotros podemos escoger qué comemos qué nos ponemos con quién andamos pero no de dónde salimos eso no nos pone Dios así que ese riesgo lo traemos ya de nacimiento ok importante entonces para las personas que tengan tienen familiares o cuyos padres lamentablemente hayan este tipo de cáncer que estén un poquito más alerta ya para ir recapitulando me gustaría repasar antes de despedirnos esas condiciones enfermedades hepáticas que nos hacen más propensos o más vulnerables a desarrollar el carcinoma hepatocelular estamos hablando de los virus de hepatitis B hepatitis C está lo que se llama la contaminación con aflatoxinas la cirrosis que puede venir de alcohol ¿verdad? alcoholismo de medicamentos de condiciones autoinmunes hay ciertos tipos de cirrosis que son autoinmunes o sea tu mismo cuerpo te la crea son los pacientes que están más propensos a desarrollar hepatocelular calcinoma hepatocelular son los más propensos entonces quiero uno yo sé que aquí para algunas de estas condiciones el estilo el estilo de vida es fundamental claro a mí me gusta siempre además de decirle a las personas no hagas no comas no bebas cosas que sí podemos hacer hay vamos a hablar del estilo de vida o de la alimentación que me ayuda a proteger mi hígado si tiene alguna recomendación en ese sentido por aquello de plantear algo positivo como hablamos en el principio el hígado es parte del sistema digestivo y es un órgano muy importante porque es un filtro así que todo lo que entra yo le digo a los pacientes todo lo que entra por tu boca de una manera u otra probablemente va a pasar por el hígado así que hay cosas que yo te diría mira estos son no no o sea no le veo ningún beneficio al cigarrillo no hay ningún beneficio yo le he dicho a mis pacientes si usted me da un beneficio al cigarrillo yo te voy a dar 20 dólares y todavía los tengo guardados los 20 dólares porque nunca nadie me ha dado un beneficio la gente dice no que si la ansiedad no no pues cómete un chicle vete a correr vete a orar a la iglesia y eso te va a calmar la ansiedad mucho mejor y no te va a dar efectos secundarios el consumo de alcohol lamentablemente en nuestro país se consume mucho alcohol yo sé que en otras partes del mundo también pero aquí no hay fiesta sin cerveza no hay fiesta sin ron así que el consumo de alcohol desmedido descontrolado te puede llevar a un daño de hígado que te puede llevar a una cirrosis que por consiguiente te puede llevar a un carcinoma de patocelular entre muchísimas otras condiciones del hígado la utilización cuando hablamos de la utilización de drogas drogas intravenosas cocaína heroína o cualquier otro tipo de droga en donde puede ser inhalada que esté contaminada también te puede predisponer a hepatitis C hepatitis B y consiguientemente pues te pudiera predisponer a carcinoma de patocelular en términos de alimentación yo siempre le digo a los pacientes que todos los excesos son malos la gente diga no que no comas azúcar que el azúcar da cáncer no que no comas carne roja que la carne roja da cáncer y mira realmente los estudios que han habido a nivel mundial sobre este tema en muchas ocasiones son muy inconclusos yo siempre le digo a los pacientes que el éxito está en el balance si usted si usted va a comer carne roja bueno pues no comes carne roja todos los días ni vas a hacer tu dieta solamente en carne roja ¿verdad? carne blanca pescado los vegetales la legumbre que siempre nos dicen ¿verdad? y nuestros colegas en nutrición siempre nos lo recomiendan ¿por qué? porque son ricos en antioxidantes que son importantísimos porque los antioxidantes se ha visto en diferentes estudios que tienen un efecto anti cáncer así que es un beneficio la dieta desde el punto de vista baja en grasa que no tan solo nos ayuda para el corazón ¿verdad? para la hipertensión diabetes pero también nos ayuda a evitar una carga una sobrecarga al hígado y a otros órganos el ejercicio oye la obesidad en Puerto Rico es una cosa rampante a la gente no le gusta ejercitarse eh y si no nos ejercitamos no hay dietas milagrosas no hay nada mágico no hay pastillas espectaculares que te detoxifican el hígado eso no existe ¿verdad? y yo lo digo sin miedo a recibir crítica porque es que no existe no hay nada mágico no hay nada milagroso ¿verdad? más allá de lo que puede hacer Dios y Jesús pero desde el punto de vista médico y humano no hay nada mágico y milagroso usted tiene que ponerle su parte una dieta balanceada ejercicio y un estilo de vida adecuado no sedentario si estamos todo el día viendo televisión cambiando de canal en canal este no estamos haciendo nada por nosotros mismos claro claro las recomendaciones realmente son son básicas son sencillas y son las mismas para disfrutar de salud claro que sí doctor quiero atender aquí Gloribel Hernández pregunta si los quistes o pólipos benignos en el hígado pueden convertirse en malignos tradicionalmente y la palabra lo dice benignos pueden haber quistes pueden haber lo que se llaman hemangiomas que son como unos pequeños tumorcitos que son benignos de sangre y pueden haber otras condiciones en el hígado que no necesariamente la van a predisponer a hepatocerol al carcinoma lo que sí es que en estos casos cuando hay un hallazgo radiológico como puede ser un quiste o puede ser un hemangioma una masita hay que darle seguimiento porque en ocasiones el radiólogo nos va a decir no es un quiste de hígado de apariencia benigna tiene un tamaño de tanto y si lo dejamos ahí porque tradicionalmente no vamos a hacer una biopsia de eso lo dejamos ahí y no le damos seguimiento pues pudiéramos en un futuro haber cometido un error y darnos cuenta que eso que pensamos que era benigno no lo era ok así que no es que hay que monitorear es la cosa es la cosa ok es la cosa así que cuando hay un hallazgo no nos quedemos conformes no es que no creamos en el médico para nada nunca voy a decir eso pero no nos quedemos conformes con decir bueno pues en 10 años yo me vuelvo a chequear no tenemos que por lo menos verdad y cada médico cada colega en Puerto Rico la medicina que se practica en Puerto Rico es espectacular o sea nosotros tenemos unos colegas y tenemos unos médicos a nivel de isla que son tremendos por eso es que nos vienen a buscar y nos quieren llevar para todas partes del mundo porque aquí se hace una medicina de calidad así que hágale caso a su médico confíe en su médico tenga fe en su médico porque si usted no tiene fe en el médico no importa lo que usted diga o haga no va a pasar nada si usted no hace lo que le recomiende exacto no se queje después doctor Caniano oncólogo en Ponce ubicado en Ponce en hospital y oficina privada yo tengo oficina privada en el centro de Ponce en la calle Castillo número 35 estamos allí hace 10 años ya en el casco urbano unas oficinas que son una bendición porque son grandes y es estas casonas viejas que hemos reconstruido y es un ambiente bien diferente a mí me fascina ir a mi oficina porque es mi segunda casa a veces paso más tiempo allá que acá y si vamos vamos a hospitales vamos a acá yo visito el hospital Damas y el hospital San Lucas acá en Ponce son los sitios donde hago consultoría en oncología cuando me lo requieren muy bien pues muchísimas gracias doctor ha sido una conversación bien interesante y simpatía y así es mejor porque aprendemos y recordamos es mejor todo todo es importante de nuevo es un cáncer que se puede diagnosticar identificar relativamente fácil y y no tiene que ser mortal no tiene que ser mortal lamentablemente vuelvo y te digo es un cáncer de agresivo si no lo cogemos a tiempo como cualquier otro tipo de cáncer y si y si cobra muchas vidas si no hacemos intervenciones rápidas y tempranas muchas ocasiones se se tarda mucho el paciente y cuando llega a nosotros pues ya está un poquito avanzado y lamentablemente pues no la la sobrevida no es la que uno quisiera por eso recordemos o sea los médicos saben mucho han estudiado mucho y saben mucho pero no para hacer milagros si llegamos tarde a esa rutina bueno pues entonces le dejamos poco espacio poco margen para que para que puedan ayudarnos y salvarnos la vida eso es correcto eso es correcto nuevamente muchísimas gracias doctor Canjiano gracias a ustedes como no a todas las personas que se conectaron espero que hayan se hayan beneficiado de esta conversación esto permanece aquí en la página de la revista medicina y salud pública y ustedes lo pueden repasar y lo pueden compartir gracias por conectarse buenas noches será hasta la próxima gracias por ver el video